Chicos, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están todos? Espero que bien. Buenos días, Missy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, linda? A ver, voy a compartir pantalla con ustedes. ¿Qué tal los ánimos, chicos? Hoy día supongo muy animados con todos los mejores deseos para nuestra selección. Esperemos que los resultados sean los mejores. Bien. A ver. Voy a, ahora sí, tengo que habilitada la plataforma. Y me voy a conectar también para poder ver sus comentarios, ¿ya? A ver, comparto pantalla. Uy, no se puede tomar un ratito. Ahora creo que sí. Ahora ya están viendo mi tema. El día de hoy vamos a trabajar el tema relacionado a la morfología. Ya, vamos a trabajar sobre este tema. Para eso, nada más tenemos que tomar en cuenta lo que nosotros ya habíamos venido mencionando algo con respecto a la gramática, ¿no? Ustedes entienden que la gramática es el componente fundamental, el componente fundamental de las distintas lenguas, porque es un elemento indudablemente indispensable al momento de hablar de una lengua. Toda, toda lengua tiene una gramática y la gramática está constituida por cuatro componentes, ¿no es cierto? El componente fonológico, morfológico, sintáctico y semántico. Entonces, justamente nosotros vamos a hablar el día de hoy acerca de ese pequeño aspecto de la lengua. Vamos a hablar sobre la morfología y sobre el componente que ésta estudia. La morfología es una disciplina lingüística que se encarga de estudiar el componente morfológico de las lenguas, ¿no? Es decir, la estructura interna que presentan las palabras. Entonces, explicarán justamente cómo los hablantes construyen sus palabras y cuáles son los procedimientos o mecanismos que ellos siguen al momento de formularlas, ¿no? Por ejemplo, la palabra marineros es una categoría que está conformada por cinco morfemas, ¿ya? Dentro de ellas encontramos el procedimiento de la derivación. ¿Por qué le llamamos derivación? Porque ésta ha sido creada gracias a la presencia de morfemas derivativos, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, la palabra rompeolas, que es una palabra compuesta, ya que ésta está conformada por dos raíces, ¿no? Dos lexemas. OVNI es considerada un acrónimo porque ha sido formada a partir de las letras iniciales de otras categorías, ¿no? Objeto, volador, no identificado. Por diocero es una palabra parasintética porque ésta ha sido formada por las raíces por dios, ¿no es cierto? Ahí se da un proceso de composición. Er, un morfema derivativo. Y la O, un morfema flexível. Y por otro lado tenemos el procedimiento de las siglas, que son aquellas que se forman a través de las letras iniciales de otras y se leen por beletrio, ¿no? A, F, P. Entonces nosotros vamos a hablar sobre los mecanismos del reconocimiento de los morfemas y también hablaremos de los procedimientos para crear estas palabras, ¿no? Entonces partamos por la idea preliminar. ¿Qué es un morfema? ¿Qué son los morfemas? Los morfemas son unidades, son unidades abstractas, son unidades mínimas con significado. ¿Ok? Son los elementos más pequeñitos portadores de significado. Entonces, voy a, antes de explicar estos casitos, vamos a suponer aquí, en este ejemplo, en este ejemplito voy a mostrar la palabra mar. Tú sabes que mar es un sustantivo, ¿no es cierto? Es un sustantivo, y ese sustantivo está conformado únicamente por un morfema, ¿no es cierto? Por la palabra, por la secuencia justamente de fonemas M, A, R. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo una secuencia fonológica, ¿no es cierto? Y esa secuencia fonológica, mar, está asociada a un significado. Por eso yo sé que mar es una palabra, ¿ok? Es una palabra, y esa palabra tiene un solo morfema. Pero de pronto, yo también puedo observar este caso, ¿no? Mares. Y cuando yo digo mares, aquí tengo dos cosas, ¿no? Tengo el caso anterior, que es mar, ¿no? Y es, que es una marca de la pluralidad. Entonces, cuando yo escucho estas dos secuencias, ¿no es cierto? La E y la S, yo sé que esa combinación está asociada a un morfema, a un significado. Porque yo sé que estos dos sonidos en la palabra está expresando la pluralidad. ¿Correcto? Es un morfema plural. Entonces, lo mismo pasa por aquí, ¿no? Yo tengo la palabra bellísimas. Bellísimas viene de bello. Ahí tenemos un morfema. Isin, que es un morfema derivativo. La A es un morfema de género femenino. Y la S es de número plural. La palabra relojeros es una palabra, es una palabra también, es un sustantivo que está formado a partir de cuatro morfemas, ¿no es cierto? Y estos morfemas están conformados por un morfema lexical, un morfema derivativo y dos morfemas flexibles. Entonces, ¿cuántos morfemas tiene relojeros? Cuatro. Y nosotros justamente tenemos esa intención de que ustedes puedan segmentar, así como lo están viendo acá, ustedes por sí mismos tienen que saber reconocer cuál es la segmentación correcta de cada palabra. ¿Ok? Bien, entonces, de repente en algunos casos vamos a notar, por ejemplo, que el trabajo es bastante sencillo y en algunos casos vamos a valernos de algunos conocimientos adicionales. Bien, entonces, ya nos queda claro, el morfema es la unidad mínima, abstracta y significativa de la lengua, ¿no? Es la unidad mínima, abstracta y significativa de la lengua. Entonces, es el significado más pequeñito que puede poseer una palabra. Pero, ¿qué pasa? Los morfemas están aquí, están en nuestra mente. Es un significado, una forma asociada a un significado. Pero, ese concepto, ese significado, se expresa, se manifiesta en el habla o en la escritura. A esa manifestación física de un morfema le llamamos morfo. El morfo es la forma concreta, es la realización fonética, ortográfica del morfema. Por ejemplo, cuando yo escucho la palabra tambor, ah, ya, muy bien, esa secuencia de fonemas, en ese orden, está asociada a un significado, ¿no? O, de pronto, yo leo la palabra tambor, y yo sé que esa también, esas letras escritas, esa representación ortográfica, está asociada a un significado. Igual ocurre con la palabra cantó, ¿no? La palabra cantó tiene dos cosas, ¿no? Tiene una raíz que está haciendo referencia a la acción de cantar y hace referencia a una persona en particular, ¿no? Estamos diciendo quién hizo la acción, o sea, él. Estamos hablando en tiempo pasado, estamos hablando en modo indicativo, porque estamos informando, ¿verdad? Entonces, los verbos tienen un tratamiento especial, ¿no? A veces, por ejemplo, cuando yo voy a analizar los morfemas, es importante que yo considere, de repente, algunas condiciones, ¿no? Por ejemplo, lo básico, los sustantivos y los verbos. Cuando nosotros nos comunicamos, principalmente utilizamos estas dos categorías. Un sustantivo, por ejemplo, se razona siempre pensando en género y número, ¿no? Yo puedo decir niño, masculino, niña, femenino, ¿no es cierto? Ahí tenemos, por ejemplo, dos morfemas, ¿no es cierto? La raíz, el género, la raíz y el género, ¿verdad? Y también con los verbos, ¿no? Cuando ustedes analicen un verbo, va a tener un tratamiento también distinto. Los verbos, por ejemplo, muchas veces se relacionan con su infinitivo, ¿no? Cantó viene de cantar. Entonces, ahí tenemos la raíz, que es cant, y la o, que es su morfema gramatical que lo acompaña. Y ar no es morfema flexivo, sino es morfema derivativo. Entonces, los verbos tienen un tratamiento particular, los sustantivos tienen otro tipo de tratamiento, ¿no? O sea, dependiendo de la categoría lexical, es que nosotros vamos a ir notando esos tipos de conducta, ¿no? Bien, ahora, ¿qué pasa? Los morfemas, ¿no? A veces, algunos también, pueden presentar a los morfos. ¿Ok? Pueden presentar a los morfos. ¿Qué son los a los morfos? Son las distintas representaciones, las distintas variaciones que puede presentar un morfema. ¿Ok? Que puede presentar un morfema. Por ejemplo, la negación. La negación es cuando tú, por ejemplo, utilizas una raíz, por ejemplo, real, y de pronto tú quieres señalar lo opuesto, ¿no? Irreal. Y utilizas para eso solo una vocal. En la palabra inútil, ¿no es cierto? Tú sabes que viene de útil, pero in, o sea, la i y la consonante n, están siendo empleadas para expresar lo contrario. La negación. Imborrable viene de borrable, ¿no es cierto? Viene de borrar. Ahí está la raíz. Y en este caso, la negación de la palabra está expresada a través de la vocal y la consonante n. Entonces, ¿qué pasa? Estas tres palabras tienen algo en común. Las tres presentan negación, pero esa negación la están expresando de distinta manera, ¿no? Con distintos morfos, ¿no? Con la i, con la in, o con in, con m. Esa variación se le llama a los morfos del morfema de negación. Otro ejemplo, el plural, ¿no? Muy bien, tenemos la palabra, por ejemplo, amigos, papeles, ¿no? Y estas palabras están en plural, pero ¿cómo lo marcas? En el castellano tienes dos opciones, nada más. Tú puedes decir amigos y usas solamente la consonante S y en otros casos dices papeles y ahí estás utilizando la E y la S, esos dos fonemas. Ahí tenemos la marca de pluralidad, ¿correcto? Entonces, la S y la S son las alternancias, son las variantes que presenta el morfema de plural. ¿Quedó claro, chicos? Entonces, ojo. Sí, coméntame. No entendí lo que es el morfo. El morfo viene a ser la expresión fonética o la expresión ortográfica de un morfema. ¿Sí? ¿Se entiende o todavía sigue siendo un poquito compleja mi explicación? Coméntenme, por favor. Profesora, ¿por qué cantó la O? ¿Sería un anomorfo o no sería un anomorfo? Alomorfo no. Estos son morfos. Acá estos ejemplos tratan, estos ejemplos, tambor y cantó, son ejemplos para expresar los morfos. Expresar los morfemas. ¿Qué es un morfema? El morfema es un significado. Está en la mente. ¿Ok? Cuando tú pronuncias la palabra tambor, imagínate algo. ¿En tu mente qué está? ¿En tu mente qué está? El objeto, ¿no es cierto? El objeto redondito, de madera, pintadito, con sus características. Ese es el morfema, es el significado. El significado a veces en nuestra mente son imágenes. Pero esa imagen que tienes tú del tambor, ¿cómo lo expresas? En castellano, con esa secuencia de sonidos. Con la ta, la a, la m, la b, la o y la r. Con esa secuencia fonológica. ¿Ok? ¿Cómo lo escribes? Ah, lo escribes con esas grafías. Entonces, el morfo viene a ser la representación fonética, fonológica, la expresión. Y también el morfo viene a ser la escritura. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la diferencia de tambor con cantó? Ah, que la palabra cantó no tiene un morfema, tiene dos. ¿Ok? Cuando tú dices cantó, te refieres aquí a una persona, ¿no es cierto? Imagínate, a ver, una imagen que tengas de cantó. Tú te imaginas a una persona que está justamente cantando, entonando una melodía, ¿no es cierto? Una canción. Tú dices cantó, a eso te refieres. Cuando una persona, a través de su voz, vocaliza, pues, una música, ¿no? Una canción. Entonces, ahí tienes la raíz, que es cant. Pero, también hay otro, hay otro morfema. El morfema O. Y ese morfema O está indicando la persona, el número, el tiempo, el modo, el aspecto. ¿Ok? Entonces, esa O es otro morfema. Y ese morfema se manifiesta, en este ejemplo, con ese sonido. ¿Ok? Sí, profesor, gracias. Perfecto. Muy bien. Entonces, con esto, pasemos ahora a hablar acerca de las clases de morfemas. Los morfemas se pueden distinguir en dos tipos. Los morfemas lexicales y los morfemas gramaticales. ¿Ya? Estos dos grupos son muy distintos. ¿Ok? Tienen condiciones y tienen comportamientos distintos. ¿Ya? Pero ya saben ustedes, son el constituyente de una palabra. Entonces, el morfema lexical, el morfema lexical es también llamado raíz, es también llamado lexema. ¿Ok? Puedes decirle la base de una palabra. Tiene sinónimos. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa? ¿Qué es un morfema lexical? El morfema lexical es la parte fundamental, ¿no? Fundamental es el corazón, es la base, es la raíz del significado de toda la palabra. Es como el alma de la palabra. ¿Ok? Entonces, muy bien. Está asociada a un significado. Y los significados pueden ser imágenes, pueden ser ideas, ¿no? Ideas que tiene el hablante acerca de algo o de alguien, ¿no? Por ejemplo, este, la palabra fácil, ¿no? Tú sabes que fácil es una palabra, tórax es una palabra, ¿no? Están asociadas ambas a significados abstractos, complejos, porque el significado en general es así. ¿Ya? Y ese morfema, gracias a estas yo puedo crear otras palabras. Es lo fundamental. Ahora, se dice que los morfemas lexicales son de repertorio abierto. Es decir, me permiten crear nuevas palabras, ¿no? Me permiten crear nuevos significados. Vamos a colocar un ejemplito, ¿ok? Un ejemplito. Este, de morfemas lexicales, ¿ya? Voy a volver. Voy a volver a esta diapositiva. Hay algunas, hay algunos lexemas o morfemas lexicales, ya lo sabes, ¿ya? Que pueden aparecer solos, ¿no? Como lo que tú estás viendo aquí en esta diapositiva, ¿no? Acabamos de ver la palabra mar. Tú sabes que es palabra y también sabes que esa palabra está conformada solo por un morfema. Otro ejemplo. La palabra, por ejemplo, a ver, sol. Tú sabes que es el sol, ¿cierto? Muy bien. Sol es un sustantivo. Sol es una palabra. Y está formada por un solo morfema. ¿Ok? Vamos a colocar otro ejemplo. Vamos a colocar la palabra jamás. ¿Ya? Es una palabra, ¿no es cierto? Presenta un significado. Y esa palabra está conformada solo por un morfema. Por su raíz. O sea, lo que te quiero demostrar con estos tres casos es que hay raíces que pueden aparecer solas. Que pueden aparecer solas. Constituyendo únicamente una palabra, un término. Pero hay otras raíces que nunca van a aparecer solas. Jamás. Por ejemplo, ¿no? A ver, cuando tú dices niño o niña, ¿cuál es la raíz? Ñin. ¿No es cierto? Ñin. Pero tú jamás vas a poder así presentármela sola como mar, ¿no? O sea, solito no puede formar una palabra. Tiene que estar con un morfema de género. Sola no funciona. A ver, otro ejemplo. Vamos a colocar aquí perro. Claro, entonces te puedes decir perro o puedes decir perra. Está perro, perra, género, masculino, femenino. La raíz es perra, pero jamás va a poder aparecer solita esa raíz. ¿Verdad? Siempre tiene que estar unida a un género. Esa es la idea de los morfemas lexicales, ¿no? O sea, los morfemas lexicales pueden aparecer solos, pueden aparecer unidos, o necesariamente aparecen unidos en otros casos, ¿no? Las raíces, por ejemplo, de los sustantivos son... La raíz de un sustantivo tiene condiciones, ¿no? Siempre suele expresar, por ejemplo, esa raíz, siempre suele venir acompañada de otros morfemas gramaticales de género y número, a diferencia de una raíz verbal, ¿no? ¿Cómo identifico yo la raíz de un verbo? Muy fácil, ¿no? Con los verbos, esto sí es importante, chicos. Con los verbos yo me voy con el infinitivo. Ar, er, ir. Le quito esa terminación. Ese morfema le quito. Y me quedo con la raíz, cant. Entonces, por eso yo sé que la raíz es cant y la o es otro morfema gramatical. ¿Ves? Entonces, esa es la condición de los morfemas lexicales. Pueden aparecer solos, ligados, me permiten crear nuevas palabras, ¿no? Son el significado fundamental. Ahora, los morfemas gramaticales son aquellos que aportan un significado lingüístico. ¿Ok? Cuando yo digo un significado lingüístico, o sea, me expresan el género, el número, el tiempo. Son conceptos de lenguaje. No son, los significados no son hombros lexicales que están asociados a una imagen, a una forma, a un tamaño, a un color. Estos son significados lingüísticos. ¿Ok? Que están marcados en nuestras palabras. Ahora, los morfemas gramaticales nunca aparecen solos. Estos señores son dependientes de los lexicales. ¿No? Acompañan a ellos. Les sirven a ellos, a los lexicales. Ahora, un morfema gramatical se puede dividir en dos grandes grupos, morfemas flexivos y derivativos. Los flexivos son aquellos que precisan algo. Precisan un concepto a la raíz. Le aportan algo más. ¿Ok? Y esos flexivos pueden ser subdivididos en simples y amalgapas. El flexivo simple se le llama así porque únicamente aporta un solo significado a la raíz. Y ese significado puede ser de género o puede ser de número. Cuando hablamos del género, nos referimos al masculino o al femenino. Por ejemplo, alumno masculino, alumna femenino. Muchas palabras que terminan en O expresan eso. Muchas palabras que terminan en A expresan ese concepto. Así como también tenemos el número, el singular, que morfológicamente nunca lo marcamos. El singular simplemente se reconoce por la ausencia de la pluralidad. El plural sí está marcado morfológicamente. Eso sí. Yo digo toneles. Entonces esa es indica que son varios. Entonces eso es lo que yo tengo que reconocer. Un morfema gramatical flexivo simple será aquel que va a expresar género o número. ¿Ok? Y hay algo que también tú tienes que saber. Estos morfemas flexivos, si son simples, van a aparecer a veces, a veces sí, a veces no, en cierto grupo de palabras. ¿Ok? No aparecen en todas, aparecen en grupos importantes. ¿Cuáles son esos grupos? A ver, si tú estás pensando en un flexivo simple, lo vas a encontrar en un sustantivo. ¿Ok? Un sustantivo. Ah, ya. O sea, profesora, ¿los sustantivos tienen género y número? Sí, muchas veces sí. Por ejemplo, niños, ahí está, género masculino, número plural, ¿no? Pelotas, ahí está, la raíz, está el género femenino, que es la A, y está la S, que es el número plural. O sea, profesora, un momentito, pero ¿por qué pelotas es género? ¿Por qué es femenino esa A? Si yo no lo puedo oponer a pelotos, o peloto, o pelota. Es que, espera. Los sustantivos se subclasifican de muchas maneras, ¿ok? Si vamos a entrar en detalle de los sustantivos, podemos hacer toda una explicación de los sustantivos. Pero detente. Hay sustantivos que son sexuados. Entonces, los seres vivos, ¿no? Los que se refieran a personas, animales. Tú vas a poder hacer esa oposición. Niños, niñas, gatos, gatas. Ahí es lógico, porque son seres sexuados. Pero también tenemos sustantivos que no son sexuados. Y me refiero a las cosas. Me refiero a las ideas. Entonces, ahí no vas a oponer nada. Es absurdo que te esfuerces en encontrarle una explicación de ese sentido. Yo a veces he escuchado a muchos alumnos que me preguntan así, ¿no? Pero, profesora, si yo no lo puedo oponer, porque uno se acostumbra mucho a la oposición de género, ¿no? Entonces, piensa bien qué estás oponiendo, ¿no? Porque no se trata de que esto va a funcionar sistemáticamente para todos los sustantivos. ¿Ya? Aquí puedes recurrir a algo, a la concordancia. ¿Cómo sé que pelotas es un sustantivo femenino y no lo contrario? Porque tú dices las pelotas. Las pelotas blancas, las pelotas negras, ¿verdad? Entonces, ahí te das cuenta que estás recurriendo a otro femenino más. ¿Ves? Entonces, es una coincidencia que notemos eso. No, no es una coincidencia. Es una conducta. ¿Por qué? Porque en el español es una regla gramatical. La concordancia de género y número entre los sustantivos, artículos y adjetivos. ¿Ya? Entonces, es muy probable. Yo veo un sustantivo, ahí está. Género, número, género, número. Ahora, no quiere decir que todos los sustantivos lo tengan, ¿no? Por ejemplo, arroz. No me vas a decir que esa O es género. O esa Z está asociada al número, tiene nada que ver. Ahí, por ejemplo, tenemos un sustantivo que está solo, sin flexivos, ¿no? O de pronto puedes tener un sustantivo que solamente lleve uno, ¿verdad? Por ejemplo, a ver qué palabras se me pueden ir a la mente. A ver, podríamos decir, a ver. Enchufe. ¿Ok? Vamos a poner aquí la comita. Ya. Enchufe es un sustantivo. Género nunca llevará. Morfológicamente, no. Y lo único que puedes hacer con un enchufe, a lo más, es ponerle el número, ¿no? Morfológico. Enchufe es, enchufe, enchufes. Punto. Y hay otros sustantivos. Por ejemplo, a ver. Dosis. Esa S no es número plural. Jamás. La palabra dosis va a poder llevar ninguno de estos morfemas. Y es más, ni lo lleva. A veces ni los lleva. Por eso te digo, ¿no? Y quiero que me entiendan, de repente me estoy tomando mi tiempito con el sustantivo, porque es lo fundamental. ¿Ok? En nuestro lenguaje. Es una palabra fundamental, así como los verbos. Cuando a mí me pidan reconocer flexivos simples, yo voy a estar atenta. Voy a estar atenta. Y voy a pensar y razonar. Ah, si me están pidiendo esto, ¿qué tengo que hallar en mi oración? ¿Qué tengo que hallar en mi alternativa? Sustantivos, adjetivos, determinantes y pronombres. ¿Ok? ¿Todos lo llevarán? Ya sabes que no. Sabes que algunos. ¿Y cómo hago? Tengo que comprobarlo. ¿Cómo? A través de la concordancia. ¿Ya? Hay algunos que de repente no demandan de tanto, ¿no? Como la concordancia. Hay algunos que, por ejemplo, yo veo niños, ya, pues rápido, ¿no? Pero hay algunos que sí me van a demandar mirar un poquito el contexto. ¿Ok? Porque ya sé que hay sustantivos que a veces llevan solo uno, a veces otros sustantivos no llevan nada, pues, ¿no? Esa vez no es plural. Y nunca llevará, pues, este sustantivo particularmente no. ¿Ok? Igual ocurre con los adjetivos, ¿no? Bueno, bonitos. Ahí está. Género, número. Frágiles. Frágil es un adjetivo. Es una raíz adjetiva. Género nunca llevará. Pero sí puede llevar número, ¿no? Verde. Este no tiene ni género ni número. Pero puede llevar, ah, sí, yo puedo decir verdes, ¿no? ¿Ya? Igual los determinantes, ¿no? Los. Ahí está. Masculino, plural. Las. Femenino, plural. La. Femenino, singular. ¿No? Ahí está. Género y número. Los pronombres. Muy bien. Ahí está. Ellos. Ellas. Género. Número. ¿Ok? Yo sé que un pronombre probablemente sí va a llevar estos morfemas, pero hay algunos que no los llevan, ¿no? Por ejemplo, el pronombre ti. El pronombre ti nunca llevará ni género ni número, ¿no? Este pronombre es un poco hermético, ¿no? Entonces, es así como dosis, ¿no? Un poco hermético, ¿no? No acepta nada. Se queda solo. Le gusta estar solo. Esos son los simples. Entonces, nada más, cuando a ti te piden reconocerlo, ya sabes, estas ocho categorías. Solo necesito comprobación. ¿Listo? Perfecto. Nos vamos ahora al flexivo amalgama. Cuando a mí me piden reconocer un flexivo amalgama, yo tengo que identificar particularmente verbos. Solo verbos. Pero, ojo, los verbos que estén conjugados, ¿ok? Que estén conjugados en persona, en tiempo, número, modo y aspecto. Ejemplo, la palabra pintó. Cuando digo pintó, me refiero a él. Él pintó, ¿no es cierto? Él pintó. Entonces, yo sé que está en tiempo pasado, está en singular, está en tiempo, está en tercera persona, está en modo indicativo, en aspecto perspectivo. Ese pequeño morfenita, esa O, me está dando muchos detalles de la acción. Por eso se amalgama, porque expresa cinco conceptos. En cambio, el simple solamente precisa uno. Esa es la diferencia. ¿Ya? Así que, mucha atención con el amalgama. Cuando yo tengo el verbo, lo veo conjugado y ya sé. Ahí está. Yo canté. Primera persona, singular, tiempo pasado, modo indicativo, aspecto perfectivo. ¿Sí? ¿Queda claro eso? ¿Alguna pregunta, chicos? Mitz, una pregunta. ¿Dosis sigue siendo flexivo simple? Porque si no tiene número ni género. A ver. Si a mí me preguntan, ¿la palabra dosis presenta morfema flexivo simple? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque esa S no está indicando número plural. El singular no es dosis. El singular es dosis. Esta palabra dosis no presenta morfema flexivo simple. Como sí lo hace, ¿quiénes sí expresan género y número? Ahí está. Niños, pelotas, enchufes. ¿Quiénes no presentan morfema flexivo simple? Arroz, porque solamente está su raíz. Y dosis, porque solamente está su raíz. Ahora, entre arroz y dosis hay ciertas diferencias. Arroz es una palabra que sí se puede pluralizar. Tú puedes decir arroces. Pero dosis no se puede pluralizar. Morfológicamente no. Si tú quieres marcarle el plural a este sustantivo, vas a tener que usar otra palabra. Tú dices una dosis o dices varias dosis. No es morfológico, ¿no? No es un morfema, es un sufijo específico que diga eso, ¿no? Tienes que usar otro lexema. Entonces, para arroz, ¿cómo se puede convertir en plural arroces? ¿Sería flexivo simple? Cuando a ti te piden, si a ti te presentaran la palabra expresada, ¿no? Así, yo diría, ok. La palabra arroces es una palabra que sí presenta morfema flexivo simple. ¿Cuál es el flexivo simple? Es este de acá. Ahí yo te diría, sí, acá hay un flexivo simple. Aquí está el morfo de la pluralidad. Pero en arroz, ¿dónde está el morfo? No hay. Ahí a mí ya lo entendí, gracias. En los determinantes, ¿cuál sería la raíz? En ese ejemplo que les he mostrado, la L. Ay, gracias, Flora. Cosa que es poco común, ¿no? Generalmente tomar una sola consonante como raíz es poco común, es poco frecuente, ¿no? Pasa en algunas palabras. La mayoría tiene, pues, un conjunto de sonidos. ¿Otra pregunta, chicos? ¿No? Ok. Bien. Yo les estaba explicando acerca del morfema flexivo. Les he hablado de los morfemas flexivos simples. Y ahora les estoy hablando de los morfemas flexivos amalgama, ¿no? Entonces, ya les he dicho, cuando ustedes busquen un morfema flexivo amalgama, fíjense en verbos que estén conjugados. ¿Ya? Ahora, ¿cómo reconozco bien a la amalgama? ¿Ya? Para reconocer bien a tu amalgama, a ese segmento de los verbos, ya les expliqué hace un momentito, que la forma más sencilla es partir por el infinitivo. Por ejemplo, canté viene del verbo cantar. Entonces, ¿qué hago? Le resto ar, er, ir. Ya tengo la raíz, yo ya sé que cant es raíz. Entonces, a partir de la vocal que tú veas, ahí tienes el amalgama. Nada más hazle eso, Alberto. ¿Cómo saco la amalgama? Restando la raíz. La raíz, siempre cuando tú segmentes una palabra, lo primero que tienes que leer es la raíz. ¿De dónde proviene? Ahí está. ¿Cuál es su origen? Este. ¿Ya? Y la amalgama siempre comienza con vocales, con la vocal temática. Siempre comienza con vocal. A, E, I, O, U, la que tú quieras, vocal. ¿Ya? Ahora, eso pasa con muchos verbos. Pero hay verbos que también son un poco tercos, ¿no? Hay algunos verbos medios especiales. Y esto es muy frecuente con los verbos irregulares. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. Por ejemplo, si me preguntan, profesora, este, ¿cuál es, cuál es la raíz, cuál es el amalgama de la palabra mantuve? Mantuve. Mantuve, ¿no? O sea, del verbo mantener. Entonces, tú rápidamente dices, ajá, bueno, viene de mantener y le resto er, que me queda mantén. ¿No es cierto? Mantén. Ya está. Muy bien. Entonces, cuando yo digo mantuve y lo comparo, yo no veo, pues, a ver, yo no veo la misma secuencia, ¿no? Acá dices mantuve y acá dices mantén. Ajá, claro. Bueno, la raíz, la raíz varía un poquito, ¿no? ¿Por qué? Porque es un verbo irregular. Eso vas a anotar. Mantuve y mantén son alomorfos del verbo mantener. Es el mismo concepto, es la misma acción, solamente que hay diferentes expresiones, porque es un verbo irregular. Bueno, así que como tú ya tuviste en cuenta de que ese fenómeno pasa con la raíz, ya puedes deducir el amalgama, ¿no? Siempre comienza con vocal. Ahí está. ¿Ya? Con los verbos irregulares hay que tener muñeca, chicos. Hay que tener un poco de práctica, ¿no? Hay algunos, muchos irregulares se pueden dividir en estos dos segmentos, raíz y amalgama. Entonces, eso mismo pasa con poder, ¿no? Tú dices, a ver, poder, le quito ver. ¿Cuál es la raíz? Pot. Muy bien. Pero, ¿qué pasa cuando yo conjugo este verbo? Tú dices, yo puedo, yo podré. Ah, claro. Bueno, la raíz está variando, ¿no? Puede, potro. Ya, ok. Pero, ¿cuál es el amalgama? Siempre comienza con vocal. ¿No? Podré. Podrías decir, a ver, por ejemplo, podremos. ¿No? Entonces, ¿cuál es la raíz? Otra. Y el amalgama, hemos. ¿Cierto? Ya le saqué ya. Ya le saqué la raíz. Y aquí tenemos siempre a partir de vocales todo lo demás amalgama. Podemos partir estos irregulares en dos e identificar, ¿no? Estos dos conceptos del verbo. Pero hay otros, ¿ya? No son muchos. Cito como ejemplo siempre dos casos, ¿no? El verbo ir y el verbo ser, que son los irregulares más frecuentes que usamos en nuestro lenguaje. Y que tienen una conducta, pues, bastante particular. Aquí, el verbo ir, tú no lo puedes dividir en dos. Si a ti te piden segmentación, no segmentes esto. Nunca el verbo ir y el verbo ser, no lo segmentes en dos partes. Así como puedo, podré, podremos, ¿no? Canté, no, no. Mantuve, no puedes. ¿Ya? Acá no vamos a tomar una consonante, no vamos a tomar una vocal, no. Porque cambia mucho. Cambia mucho. Cambia todo. Raíz, amalgama, todo cambia. Es un irregular muy fuerte. Radical. ¿Ya? Pero eso sí, cuenta los dos morfemas. Porque sí están presentes los dos significados. Está presente en cada una de esas palabras, voy, vas, iré, fue, fui. Están presentes los dos significados. Está presente el significado del verbo ir y está presente el significado de la amalgama. ¿Acaso cuando tú dices yo voy, no entiendes que estás hablando de la primera persona, singular, ¿no? Estás hablando en tiempo presente, estás hablando en indicativo, estás hablando en imperfectivo. ¿Acaso no entiendes los cinco conceptos? Sí, sí los entiendes. Está conjugado. ¿No? Y está la acción. ¿Ok? Entonces, por eso es una palabra polimorfemática. Tiene dos morfemas. Cuenta los dos. Pero solamente no lo dividas. ¿Ok? Así que mucho ojito con estos irregulares. Por otro lado, si tú ves cantar, cantados, cantando, estas terminaciones ar, ado, ando, son los verboides. Son los infinitivos, participios y gerundios. ¿Ok? Entonces, estos verboides que ocurren no presentan amalgama, pues, presentan derivación. ¿Ok, chicos? ¿Sí? ¿Se entendió? Bien, entonces, ya nos quedó claro cómo reconocer flexivos, simples, amalgama. Y ahora tenemos el morfema gramatical derivativo. Los morfemas derivativos son aquellos que son muy útiles en las lenguas para crear nuevas palabras. Pueden ubicarse después de la raíz o antes de la raíz. ¿No? Palabras como perrazo, perrito, infeliz, etc. ¿Ok? A ver, veamos más ejemplos. Aquí tenemos morfemas flexivos simples. ¿No? Por ejemplo, acá tenemos el morfema femenino. ¿No? Alumna, amiga, ¿no? Muchos femeninos que terminan en A expresan género. ¿Ok? Hay alomorfos también. Hay alomorfos del femenino, por supuesto. Yo puedo decir alcaldesa, emperatriz. Y ahí las terminaciones son simplemente variantes, ¿no? Son otros morfos para el género femenino. El masculino igual, ¿no? Muchas palabras que terminan en O, alumno, amigo, son masculinos, ¿no? Y otras no. A ver, el número singular. Tú sabes que el concepto de singular no recibe marca morfológica. Por eso acá nada está de rojo, ¿no? Lo que está de rojo son morfemas. Acá no hay nada de rojo. La ausencia de la pluralidad es un indicador del singular, ¿no? El plural sí lo marcamos morfológicamente. Cuando yo digo monjes, plural, digo tambores, está en plural. ¿Ya? El morfema flexivo amalgama, ¿no? Ya sabes. Comunicó, viene de comunicar. Ya sé que comunica es raíz. Entonces, la vocal es el amalgama, ¿no? Pintaba viene de pintar. Muy bien. Entonces, ya sé cuál es la raíz. Pint. Y aba es el morfema flexivo. ¿Ok? ¿Preguntas? Ok. Muy bien. Pasemos entonces a hablar acerca de los derivativos. Los morfemas derivativos son aquellos que modifican el significado de la raíz. ¿Ok? No son como los de género, ¿no? El género nada más, cuando yo digo niño, está diciendo que es varón. Si yo digo niños, esa S solamente está diciendo que son varios. Pero no afecta el sentido de la raíz. Los derivativos, en cambio, sí pueden hacer eso. Afectan. Una cosa es decirte real, y otra cosa es decirte irreal. Es lo contrario. Afecta en la definición de la palabra. ¿No es cierto? Muy bien. Igual, inculto. No es lo mismo que decir culto, ¿no? O sea, ese morfema derivativo in está afectando la construcción del significado. Incide en el sentido de la raíz. ¿No? Ahora, dice, pueden cambiar la categoría gramatical. Claro, por ejemplo, por ejemplo. Ya, acá tomamos una palabrita. La palabra tacneño. ¿De dónde viene? Mira, que tacneño es adjetivo, ¿ah? Adjetivo. Pero tacneño, que es adjetivo, ¿de dónde sale? De tacna. Y tacna es sustantivo. ¿Ves? Entonces, el morfema derivativo in no solamente está incidiendo en la construcción del significado, sino que además está cambiándole la categoría gramatical. Igual que venenosas. Venenosas es adjetivo, ¿no? Venenosas viene de veneno. Y veneno es sustantivo. ¿Ves? Cambia la categoría. A ver, a ver otra. Redondez. Redondez es sustantivo. Pero ese sustantivo proviene de una raíz adjetiva. De redondo. ¿Ves? Entonces, eso. En algunos casos pueden cambiar la categoría gramatical. En otros no cambian la categoría. ¿No? Irreal. Irreal. Ambos son adjetivos. Culto, inculto. Ambos son adjetivos. ¿Ves? Muy bien. Ahora, ¿qué más puede ser un derivativo? Crear. Crear palabras. Es un morfema que nos permite incrementar más palabras en nuestro vocabulario. Otro detalle. Los morfemas derivativos pueden situarse antes, pueden situarse después de la raíz, en diferentes lugares. ¿Ok? Pueden existir también entre ellos alomorfos. Por ejemplo, aquí estamos viendo algunos ejemplos, ¿no? De negación, por ejemplo, hay alomorfos. También puede haber esa variación. Ya, este, pueden haber otros mecanismos para poder también utilizar los morfemas derivativos. A veces están condicionados por la misma gramática. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, chicos. ¿Algún comentario? No veo nada escrito en el chat. ¿Por qué? Sí, coméntame. ¿Cómo era que tacna y tacneño han cambiado su categoría lexical? ¿Cómo fue? Ya. Cuando nosotros utilizamos la palabra categoría lexical, me refiero al tipo de palabra. En el español, por ejemplo, tenemos sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, entre otras. Entonces, ¿qué pasa? La palabra tacneño es un adjetivo. ¿Por qué? Porque tacneño es una palabra que significa la procedencia de una persona, ¿no? Procedente de tacna. Eso significa tacneño. Pero la palabra tacneño, o sea, su origen, de su significado, radica en tacna. La palabra tacneño proviene de tacna y tacna es un sustantivo. O sea, de tacna hemos convertido, hemos derivado la palabra a tacneño. ¿Y cómo? ¿Gracias a qué? A este elemento chiquitito, a este morfemita, aim. Ese es el culpable. ¿Ves? Entonces, ha hecho posible que tengamos de un sustantivo ahora un adjetivo. ¿Se entendió? Sí, gracias, profesora. Perfecto. Muy bien. Listo. Entonces, nos vamos a resolver el ejercicio de aplicación número uno. Ok. A ver, voy a un ratito quitar aquí los detallitos de la respuesta. Se me había quedado acá. Ya, pero yo estoy segura que ustedes me van a, me van a dictar con mucha rapidez. Tenme un segundito, por favor. Vamos a resolverlo esto juntos para que aprendan a modo de práctica. ¿Ya, chicos? Quitando acá. Lo que pasa es que con el grupo anterior me quedé. No lo borré. Y es bueno que ustedes practiquen. Ya, conmigo para que aprendan ustedes a resolver todas sus dudas. Y a razonar, sobre todo eso. Quiero que razonen ustedes. Ahora sí, comparto nuevamente la pantalla. Listo. A ver, dice, Miss, ¿me podría dar ejemplos de comparación entre monomorfomáticas y polimorfomáticas? Ok, María, te voy a dar esos ejemplitos. Dame, dame unos minutitos, por favor, para poder responder tu pregunta. Bien, entonces, aquí me piden flexivos. O sea, flexivo simple o flexivo amalgama, cualquiera de los dos. A ver, chicos, a través del chat, coméntenme, ¿cuáles son los flexivos en la palabra trujillanos? Escriban, segmenten, a ver, la palabra trujillanos en el chat, chicos. Segmenten. Yo voy tomando nota de su respuesta. No, nada, está difícil, dificilísimo. A ver, segmentalo, segmentalo. ¿Qué te parece, Ivette? Segmentalo. A ver, pon trujillanos ahí. Segmenta los morfemas. Parte la palabrita en morfemas. Perfecto, Elizabeth, eso es. Listo, ciudadanos. Trujilla, bueno, trujillanos ya está, trujillanos, listo. Pasemos a ciudadanos. A ver, ¿cómo lo segmentas? ¿Cómo es, cómo es, este, ciudadanos, chicos? Ajá, muy bien, Lucía, perfecto. Ajá, muy bien, Daniel. Azulinas. ¿Cómo es, Azulinas? Muy bien, Lucía. Alfajores. Ivette, correcto. Alfajores. Muy bien, Lucía. Muy bien, Ivette. Esféricos. Esféricos. Muy bien, María. Esféricos. ¿Cómo serían esféricos? Ajá. Muy bien, muy bien. Excelente, chicos, chicas. Tumbesinos. ¿Cómo es, Tumbesinos? Es parecido a Trujillanos, ¿no? Algo parecido, ¿no? Claro. Interesante. Muy bien. Muy bien, muy bien. Y caminé. Muy bien, Andrea. María. Ajá. Listo. Muy bien. Trujilla nos viene de Trujillo. Muy bien. Entonces, por eso tenemos un morfema derivativo. ¿No es cierto? An. Pero a mí me piden flexivos. ¿Cuántos flexivos veo? ¿Veo o no veo? Sí, sí veo. Acá están. Acá hay dos. Género masculino y número plural. Ciudadanos viene de ciudad. Perfecto. Entonces, tenemos un derivativo. Ahí está. El mismo que se repite, ¿no? Ya lo estás conociendo, el derivativo, ¿no? Y, ¿veo flexivos? Sí. Género y número. Masculino y plural. Azulinas viene de azul. Muy bien. Azulinas, azulinos, ¿no? Acá sí hay flexivos. Hay dos. La A, femenino. La S, plural. Alfajores viene de alfajor. Tenemos un morfema flexivo simple de número plural. Esféricos, esféricas, viene de esfera, ¿no? Muy bien. Acá tenemos un morfema derivativo. Te lo presento. Dile hola. Hola, hola. Ahí está. Ya para que tú lo conozcas. Esféricos, esféricas. Tienes dos flexivos. Masculino y plural. Tumbesinos viene de tumbes. ¿No es cierto? Ahí está. Morfema derivativo. Y tenemos al finalizar dos flexivos más. Y por último, la palabra caminé viene del verbo caminar. Está conjugado. Y acá tenemos un morfema flexivo. Solo que es amalgama, ¿no? ¿Ok? Es un amalgama, pero es flexivo. Es flexivo. ¿Correcto, chicos? Perfecto. Muy bien. Vayamos a la parte número dos. Identifique los morfemas derivativos en las siguientes palabras. A ver, segmenta, por favor, igual que el ejercicio anterior. Escriban en el chat. Escriban, por favor, ahí, coméndenme cuáles son los demás morfemas. A ver, ¿cómo segmentamos la palabra antideportivo? Muy bien. Ya, la palabra limeño. ¿Cómo es limeño? Perfecto. Lucía, tesorero. María, muy bien. Limeño, ya está, tesorero. Muy bien. Maratónica. No, muy difícil. Maratónica. ¿No le sale? Maratónica. Ajá. Muy bien. Desubicados. Desubicados, ¿cómo serían? Y pequeñez. Pequeñez. ¿De dónde procede esa palabra? Muy bien. A ver. ¿No? Muy difícil. Muy difícil la palabra pequeñez. Mentira, mentira, mentira. A ver. Hoy día estamos deportivos, ¿ah? Hoy día no estamos antideportivos. Hoy día somos full deporte. ¿Sí o no, chicos? Claro que sí. Muy bien. A ver, con toda la, con todos los ánimos, ¿no? A ver. Deportivo viene de deporte. ¿No? Deporte. Tenemos la raíz, deporte. Ip, te lo presento. Ahí está, un morfema derivativo. Antimorfema derivativo. Y la O es un flexivo. ¿Ok? ¿Quedó claro? El derivativo anti es muy conocido, es muy usado en muchas palabras. Y también es un adjetivizador muy utilizado. Ahí está, presente en esta raíz. Limeño viene de Lima. ¿Cuál es el derivativo? En. Ya, en. Ahí está. Tesorero viene de tesoro, ¿no? Muy bien. Tesorero, tesorera. Muy bien, tenemos el género aparte, el flexivo simple. Y el derivativo es er. ¿Correcto? Te lo presento, dile hola. Hola, hola. Ya está. Ya lo conoces. Así que siempre vas a tener la misma, el mismo razonamiento porque ya estás colocando, ya estás colocando, ya estás colocando aquí un morfema. Estás reconociendo ya un morfema derivativo. Entonces, cada vez que tú veas palabras que terminan de esta manera, er, es muy probable que esa secuencia sea correspondida con un morfema. Me dices por ahí, la palabra azulinas, in, sería derivativo. Claro. Azul, azulinas es otra cosa, ¿no? Es otro significado. Entonces, los flexivos, aquí estamos destacándolo, femenino, plural, in, es derivativo. En maratónica, viene de maratón, ¿no es cierto? Tenemos ic, ¿no es cierto? Que ya lo habías visto incluso en la e, en la palabra esféricos, ya lo conoces, ic. Acá otra vez se repite ic. Morfema derivativo y la a flexivo. Desubicados viene de ubicados y ubicados viene de ubicar. Entonces, ubic es la raíz. At es un morfema derivativo. Te lo presento. Dile hola. Hola, hola. Ahí está. ¿Ok? Muchas palabras que terminan en at son derivación. Ya tenemos dos morfemas. Des, at. O y s son flexivos. ¿Ya? Y pequeñez viene de pequeño. Es, es un morfema derivativo. ¿Ok? Así como honradez, ¿no? Honradez. Son, esa terminación es, se utiliza para sustantivar palabras en la lengua castellana. Bien, pueden tomarles si ustedes gustan una captura de pantalla. Bien, pasemos ahora a hablar acerca de la afijación. Sí, creo que será el propio de tu profesor, por favor. Ahí. Ya, ok. Muy bien. Listo. A ver, en el caso de la afijación, chicos, es simplemente reconocer a un morfema gramatical ubicado en una posición respecto de la raíz. Esos son los afijos. Los afijos son morfemas gramaticales. ¿Ok? Flexivos, derivativos, son morfemas gramaticales. Pero son morfemas gramaticales con respecto a la posición. Tú le dices prefijo a aquel morfema que está ubicado antes de la raíz. Antes. Está primero. Ejemplos. Aquí están de rojito. Desleal, semicircular, ilegal, subterráneo, prenuclear. Y, obvio, en el castellano, los prefijos solamente pueden ser morfemas derivativos. Los sufijos son aquellos morfemas que están ubicados después de la raíz. Por ejemplo, de dedo, de dal, de arroz, rosal. De fácil, facilidad. Acá tenemos dos morfemas, dos sufijos. ¿No? Pueden haber varios. Exquisito, exquisitez. ¿No? O puede ser niños. ¿Verdad? ¿Cuáles son los sufijos? La o y la s. ¿Ok? La o y la s. Pueden haber varios sufijos. Muy bien. Acá vamos a borrar esta palabrita. Bien. ¿Y qué son los infijos? Los infijos son aquellos que se introducen dentro de la raíz. ¿Ok? Se introducen dentro de la raíz. Entonces, esa, ese morfema también suele ser un morfema derivativo. El derivativo es un morfema muy poderoso, ¿no? Que tiene esa capacidad de poder transformar los, los, las raíces, ¿no? En significados y en formas. Entonces, de Ana tienes Anita. De Pedro tienes Pedrito. Ahí está el it. César, Césitar. No puede ser de mano. Mano. Yo puedo decir, por ejemplo, manazo. ¿Ok? Manazo. Entonces, ¿cuál es el morfema derivativo? Ahí está. As. Ojo, esa o, tú sabes, tú sabes que no es género masculino. No es como niño, gato. Porque mano no es masculino, ¿verdad? O sí. Claro. No, profesora. No, no es masculino. Porque yo digo la mano. Mano es un sustantivo femenino. Entonces, esa o no es marca de género masculino, ¿verdad? ¿Se entiende o no? Listo. Muy bien. Esos son los cintijos, entonces. Aquellos que se introducen dentro de una raíz. Entonces, descompones la raíz. ¿Ya? Profesor. ¿Ago qué es? Raíz. A, profesora. Raíz es parte de la raíz. Esa o parte de la raíz. ¿No es cierto? Raíz, derivativo, raíz. Se ha introducido el infinito. ¿Preguntas, chicos? Profesor. Dime. ¿La fijación sería, por ejemplo, un ejemplo de algo así de derivativos? No, la afijación es todo esto. Todo esto es afijación. ¿Ok? Todo esto es afijación. Afijación es un procedimiento para agregar afijos al lexema. Y los afijos son prefijos, sufijos e infijos. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿O no? Profesora, entonces, desleal no sería, por ejemplo, derivativos? ¿Cuál, qué palabra? Desleal. Desleal. Ah, claro. Lo que pasa es que particularmente el prefijo siempre tiene que ser un derivativo. El prefijo siempre tiene que ser un derivativo. En cambio, el sufijo no. El sufijo puede ser derivativo, flexivo, flexivo simple, flexivo amalgama. Puede ser derivativo también. Acá está, ¿no? De edad, al, estos son derivativos, ¿no? Niño sí tiene flexivo. Acá puede ser cualquiera. Y el infijo siempre es derivativo. ¿Ya? Entonces, los flexivos simples, amalgamas, aparecen acá. En sufijo. ¿Sí? Ya. Gracias, profesora. Bien. Ahora, segmentemos morfológicamente las siguientes palabras. A ver, chicos, escríbanme a través del chat. ¿Cuál es la segmentación de uno? A ver, segmentalo. ¿Pueden segmentar o no? A ver. A ver. Sí. A ver, la número dos, desadaptados. Muy bien, Lucía. Desadaptados, ¿cómo serían? Chicos, por favor, también, si les parece muy difícil, escríbanme ahí en el chat. Digan, profesora, muy difícil, no se entiende, no estoy entendiendo cómo segmentar la palabra, ¿no? Coméntenme, por favor, sino para darles algunas otras pistas para que ustedes puedan utilizar de repente otros mecanismos para poder hacer la segmentación. Este es un tema muy importante. Podría venir en su primer examen. ¿Qué más? Multimillonarios, ¿cómo segmentas? Lady, qué bonito tu nombre y la escritura muy particular, ¿no? Lady. Multimillonarios. Ajá. Muy bien. Moquehuano. Ajá. Muy bien, María. Lucía, muy bien. Muy bien. Moquehuano. Ajá. Tiene de Moquehuano. Ya. Ya. A ver, supranacional. Supranacional. ¿De dónde viene esa palabra? Muy bien. Perfecto. Infrahumana. 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 Muy bien. Lucía. Lady. Valeria. Perfecto. A ver, y superdotado. 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 Bien. Bien, entonces, corroboremos todo esto que ustedes me han estado comentando por aquí. Comunicación, intercomunicación viene de comunicación y comunicación de comunicar. Por eso, la raíz es comunicación. Por eso, la raíz es comunicación y acción es un derivativo. Desadaptados viene de adaptados. Y adaptados viene de adaptar. ¿No es cierto? Adaptados, adaptadas. Acá tenemos género y número. Además, yo ya te presenté a este morfemita en un ejercicio anterior. ¿Verdad? Multimillonarios viene de millón. Ahí está. Muy bien. Ahí está la raíz. Multimillonarios, multimillonarias. Tenemos los morfemas flexivos, género, número, y tenemos un derivativo. Aquí, moquehuano viene de moquegua. Y yo he visto que la mayoría de ustedes ha dejado moquegua. Pero la N no es derivativo. Es AN. Lo hemos visto, me parece, aquí, mira. Trujillanos ya te había mostrado este morfemita. Este derivativo, ¿sí o no? ¿Te acuerdas? Ya está. Entonces, lo estamos repitiendo acá. AN es derivativo. Supranacional viene de nación. Ahí está. Nación, nacional. Infrahumana. Infrahumano. Ahí está. Viene de humano. ¿No es cierto? Humano, humano. Y superdotado viene de dotado. Y dotado viene de dotar. ¿No es cierto? Este morfemita, tú ya lo viste en otro ejercicio. Y lo viste también en la número 2. Estamos repitiéndolo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algo que no haya quedado claro? Y disculpe, podría repetir lo de Moquehuanu, por favor. Sí, claro que sí. Mira, vamos a recordar un poquito. Vamos a copiar estos dos ejemplitos para ver la analogía, ¿no? Para ver la relación. Vamos a copiarlo por acá. Moquehuanu. ¿Me deja copiar o no me deja copiar? No me deja copiar. No. No me deja copiar. A ver, habíamos visto hace un momento Trujillo. Trujillano. ¿Verdad? Entonces, ¿qué les había dicho? A ver, Trujillano es una palabra que proviene de Trujillo. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, yo les había presentado a este morfemita. ¿Qué pasa con AN? AN es un morfema derivativo que se utiliza para construir gentilicios. Gentilicios. O sea, palabras que indican procedencia, ¿no? De una persona o procedencia de algo. Entonces, no es la N sola. Es AN. ¿Correcto? Entonces, por eso yo no digo Moquehuan, ¿no? Yo no voy a decir que la N es el morfema derivativo, ¿no? El morfema derivativo es AN. Por eso lo separo. ¿Correcto? Igual. A ver, si tenemos, por ejemplo, Moquehuanu, Trujillano. ¿Otra palabra que termine así, chicos? Puede ser Moquehuanu. Piurano. Muy bien. Viene de Piura. Piú. Piurano. ¿No? Viene de Piura. Correcto. Pero yo no voy a decir Piura y luego la N, ¿no? No, no, no. AN es un morfema derivativo. Lo veo presente en muchos gentilicios. ¿Ya? Listo. ¿Preguntas? Profe. Sí. ¿Puedo explicarme lo de superdotado, por favor? Claro que sí, por supuesto. A ver, la palabra superdotado, como les había dicho, ¿de dónde viene? Viene de dotado. ¿No es cierto? Pero mira, muchas palabras que terminan en ado, ido, chotoso, se les llama participios. Así como adaptados. Mira. Adaptados. Acá te lo dejo otra vez, como estábamos. Compara. Compara las dos y las siete. Es lo mismo. Tienes un derivativo de super y tienes adaptados. Yo puedo decir superdotados también, si tú gustas. No hay problema. Pero adaptados viene de adaptar. Adapt. Recuerda que cuando decimos adaptar, le quitamos ar, er, ir y la raíz es adapt. Entonces, at es morfema derivativo, la o y la s. Entonces, puedes decir adaptados, adaptadas. ¿No? Género y número. Igual ocurre aquí. Yo puedo decir dotados o puedo decir dotadas. Súperdotados, súperdotadas. ¿No? Tenemos el género, el número, el verbo dotar. ¿No es cierto? Y tenemos el mismo morfema. Entonces, cada vez que yo veo una palabra que termina en ad, en ad o, ada, ahí tenemos derivación. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Profesor. Sí. ¿Por qué la o no se puede separar a de sion? Porque este es un alomorfo. En algunas palabras, de repente puedes utilizar sion solo y en este caso es acion. Porque la raíz no es comunica. Comunicación viene de comunicar. Por eso, ¿qué le quito? Ar, er, ir. ¿Cuál es la raíz? Comunique. Allá, si es infinitivo, tenemos que quitar el ar, er, ir para decir, ahí a la raíz. Claro, claro que sí. Por eso, primero yo parto por la raíz. Allá, gracias, profe. Listo. Muy bien. Pasemos entonces ahora a hablar acerca de las clases de palabras. En la morfología tenemos varios tipos de palabras. Tenemos criterios para clasificar las palabras. Una de ellas es la flexión. Si la raíz admite flexión o no admite flexión. Así tenemos palabras variables e invariables. Las palabras variables son aquellas raíces que pueden presentar flexivos. Pueden presentar género. Pueden presentar número. ¿No? Incluso pueden presentar, obviamente, derivación. O sea, por eso es variable, ¿no? Porque puede variar, puede cambiar, ¿ya? Y basta que tú me reconozcas a los sustantivos, adjetivos, determinantes, verbos y algunos pronombres. Yo necesito que acá tú te concentres en la raíz. No que si tú ves o no al flexivo, eso no me interesa, ¿ya? No importa que si tú ves la O de masculino, la S, no. La raíz. Es esa raíz sustantiva, ¿sí o no? Me dice sí, perfecto, variable. Entonces, eso ocurre con gato. Gato es sustantivo. Su raíz es sustantiva, variable. Famoso, adjetivo, variable. Esta, determinante, variable. Vender, verbo, variable. ¿Ya? ¿Quién? Pronombre. Variable. ¿Ya? No te estoy preguntando si estás viendo el plural, el género masculino, femenino, ¿no? No te estoy preguntando eso. Te estoy preguntando en la raíz. Concéntrate en eso. En el caso de las invariables, es lo opuesto, ¿ya? Son aquellas raíces que no van a admitir género, número. Entonces, serán los adverbios, las preposiciones y las conjunciones. ¿Ok? Adverbios, preposiciones y conjunciones. Esas serán. Y también algunos pronombres. ¿Ya? Así que, a ver. Si yo digo que unas variables se entienden, por ejemplo, en lejos, la palabra O no es masculino. Esa S no es plural. En pero, esa O no es masculino. ¿Verdad? Nada que ver. No admiten flexión. Y acá tú dirás, profesora, pero la palabra, el pronombre mi, usted me está diciendo que es invariable. Sí, ¿por qué? Porque no admite género. No admite una A, no admite una O para indicar que el pronombre es femenino o masculino. Y tampoco admite una S para indicar la pluralidad de ese pronombre. Mi, mi, mi. Primera persona. Así que, aquí tienes que tener un poquito de cuidado. Tú tienes pronombres variables y pronombres invariables. ¿Cómo voy a reconocer? ¿Cómo voy a darme cuenta? ¿Cuándo sí, cuándo no? Muy fácil. Aquí sí es conveniente que tú hagas la oposición. ¿Por qué yo digo que quién es un pronombre variable? Porque puede pluralizarse en quiénes. ¿Quién, quiénes? En cambio, el pronombre mi no puede pluralizarse en mis. Como pronombre no. Y no me confundas, por favor, con los determinantes. Los determinantes son otra categoría. Una cosa es decir, mi pañuelo y mis pañuelos. ¿No? Eso es determinante. Como pronombre. Lleva tilde. Incluso, ¿no? Entonces no se pluraliza. Otro ejemplo. Otro ejemplo de pronombre invariable. Yo. Esa O no es masculino. No quiere decir masculino. Ese pronombre no admite una S de plural. ¿Verdad que no? Es un pronombre invariable. ¿Ya? No sé si acá tengan alguna pregunta, duda, consulta, chicos. Muy bien. No hay comentarios en el chat. Tampoco pueden escribir. Si ustedes gustan, también, chicos, pueden escribir en el chat sus comentarios, sus preguntas. ¿Ok? En esta oportunidad estoy utilizando distintos medios, distintos dispositivos, para poder ir atendiendo sus consultas. A veces no he podido hacer eso. Bien. Acá está la respuesta a una pregunta que me planteó temprano. Me parece que es una de sus compañeras. ¿Ya? ¿Dónde estaba? Sí. María. María me estaba preguntando. María, te respondo. Discúlpame recién por el tema, ¿no? A ver. Las palabras monomorfemáticas y polimorfemáticas. Esta clasificación está basada en el número de morfemas. ¿Cuándo decimos que una palabra es monomorfemática? Cuando únicamente posee un solo morfema. ¿Ok? Por ejemplo, lápiz, cartel, metal, ¿correcto? Flor. ¿Sí? Te das cuenta que esa Z, pues, no está indicando un concepto distinto, ¿no? O esa terminación, él, no es un morfema. O al, acá no es un morfema, ¿no? Es parte de la raíz. ¿Ya? Y, por favor, no me vayas a confundir palabra monomorfemática con monosilábica. Los monosílabos son otra cosa. Los monosílabos no están asociados a significados, sino, ¿te acuerdas que un monosílabo tiene que ver con el tema de la pronunciación? Acá no, acá te estoy hablando de la construcción del significado. Entonces, flor es una palabra monomorfemática. ¿Ok? Metal también. Pero metal no es monosílabo. ¿Ya? Así que, dejemos de lado para que ustedes no se me confundan por ahí con los temas. Los monosílabos son otra cosa. Acá estamos hablando de palabras monomorfemáticas, que no tienen nada que ver con el número de sílabas en la palabra. ¿Ya? Eso. Y las polimorfemáticas, obvio, poli significa varias. ¿Varias qué? Varios morfemas. Entonces, mínimo, yo tendré que comprobar que la palabra tiene por lo menos dos. Puede tener tres, cuatro, cinco, no sé. ¿Ya? Así como estos ejemplos. Lápices tiene dos. Gato tiene dos. Metálicos tiene cuatro. Pajarillos tiene cuatro morfemas. Por eso es poli. No solamente viene con su raíz, viene con otros morfemas, gramaticales, derivativos, flexivos, etcétera. ¿Ok? ¿Aclarada, por favor, alguna pregunta, algún comentario? Listo. Listo. Pasemos entonces ahora a hablar de un detalle que de manera muy sutil lo aborda la morfología. La morfología, como te estás dando cuenta, tiene que ver con la estructura de las palabras, ¿no? Pero también tomando en cuenta las categorías gramaticales. Entonces, ojo, las categorías gramaticales se van vinculando. En el castellano tenemos ocho categorías de palabras, ocho tipos de palabras. Nombres, pronombres, adjetivos, determinantes, verbos, preposiciones, conjunciones y adverbios. Entonces, cada una de ellas tiene un significado particular, ¿no? Están asociadas a un significado. Y también cumplen funciones dentro de una oración, dentro de una frase, ¿ya? Y a veces este trabajo puede resultar muy sencillo, pero a veces hay que recurrir al contexto. Por ejemplo, si yo te pregunto, a ver, alumno, la palabra perro, ¿qué categoría gramatical es? Ah, profesora, muy bien. La palabra perro, tú dices, bueno, perro es el nombre de un animal, ¿ya? Entonces, perro es un sustantivo, perfecto. Y si es un sustantivo, ya tú puedes ir respondiendo algunas cuestiones morfológicas, ¿no? Puedes decirme que es una palabra variable, ¿no es cierto? Porque es sustantivo, es una palabra polimorfemática, porque tiene dos morfemas, la raíz y el morfema flexivo, simple, de género, ¿ya? Entonces es fácil, pero en algunas ocasiones este trabajo no resulta tan inmediato, ¿no? A veces hay que leer el contexto. Por ejemplo, si tú me dices, profesora, ¿y la palabra mañana es una palabra variable? ¿Cuántos morfemas tiene? Entonces, acá va a depender, claro, de su contexto. Si tú observas esto, la mañana, yo te respondería, es un sustantivo. Y si es un sustantivo, es una palabra variable, es una palabra polimorfemática, esa A es morfema flexivo simple de género femenino. Pero si tú dices, mañana, mañana llego, mañana llego, entonces aquí es un adverbio. Mañana llego, es un adverbio. Y si es un adverbio, es una palabra invariable, es una palabra monomorfemática. Entonces es distinto. Eso tienes que observar a veces con cuidado el contexto de la oración, porque allí también nos pueden presentar casos que desafíen el análisis de nuestra respuesta. ¿Ya chicos? ¿Preguntas? ¿Ok? Todo claro. Perfecto. Entonces nos vamos a resolver el siguiente ejercicio de aplicación. Reconozca las palabras variables. A ver, las variables. ¿Te acuerdas cuáles eran las variables? Sí, sí, sí. ¿Qué dijimos? Sustantivos, adjetivos, determinantes, verbos y algunos pronombres. ¿Ok? Listo. A ver. En el chat, chicos, escríbanme, por favor. ¿Cuáles son las variables en la número uno? ¿Cuáles son las variables? ¿Dónde son los sustantivos, los verbos, determinantes? ¿Cuáles son palabras variables? ¿Muy difícil? Chicos, ¿muy difícil? Ajá, muy bien. Ahí está. Me dice, compré, polos, ajá, tienda, esa, correcto, porque es un determinante, y me falta otro más. Falta uno. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Falta una palabrita. De las tres que nos quedan. ¿Cuál es la otra palabra variable? ¿No? Muy difícil. Muy difícil, creo, ¿ah? Varios. ¿No es cierto? Varios, claro. Varios. ¿Por qué varios? Porque es un determinante. Está acompañando a polos. Entonces, ¿quiénes son las invariables? En, porque es una preposición, y ayer es un adverbio. ¿Ya? A ver, la dos. ¿Cuáles son las palabras variables? ¿Cuáles son las palabras variables? ¿No? ¿Nada? ¿Qué dices, María? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No, nada, chicos. A ver, por ahí están. Muy bien. Ok. Visitaré. Muy bien. Tía. Perfecto. Posee. Ajá. Amplia. Correcto. ¿Qué más? Mi. Ajá. Una casa. Las dos. Tienes determinante y un sustantivo. Y las demás que quedan. Mañana es adverbio, preposición. Acá tenemos un relativo y tenemos muy. ¿Ok? Por eso no las toco, porque son palabras invariables. ¿Ya? Muy bien. En la tres. ¿Cuáles son las palabras variables en la número tres? Periodista. Muy bien, Emanuel. Periodista realizó. Muy bien. Ok. Muy bien, Lucía. Todas. Lideli. Lady, perdón. Lady, Lady, Lady. Es la primera vez en mi vida que veo la escritura de la palabra Lady de esta manera. Me da mucho gusto. Me da mucho gusto de conocer otras formas de escritura. Perfecto. Todas. En la número tres, todas son variables. En la número cuatro, ya llegaron los integrantes de la orquesta. ¿Cuáles son variables? Llegaron integrantes, orquesta. Ajá. Los integrantes y la orquesta. ¿No? Ajá. Entonces, las invariables son dos, ya y de. La última, chicos, las enfermeras vacunaron a los niños. Las enfermeras, correcto, variables, tenemos artículo y sustantivo. ¿Qué más? Perfecto. Vacunaron y los niños. O sea, la única invariable, chicos, era la preposición a. ¿Ven? Entonces, miren, un detito les doy, ¿no? Si ustedes de aquí en adelante quieren seguir realizando una buena segmentación morfológica, hacemos lo siguiente, ¿no? Yo ya sé que compré, es una palabra variable. Ya sé que es un verbo. Entonces, ¿qué debe de tener esta palabra variable? Este verbo. Amalgama. Ahí está. Muy bien, yo sé que varios es variable. ¿Por qué es determinante? Los determinantes, ¿qué marcan? Género y número. Muy bien. Polos es un sustantivo. ¿Qué debe de marcar un sustantivo? Género y número. Ahí está, incluso ves la concordancia, ¿no? Igual acá. Determinante y sustantivo, ¿qué marcan? Género. Ahí está. Las dos están en femenino. Y así, de esa misma manera, podemos ir reconociendo la segmentación morfológica partiendo del reconocimiento de las categorías gramaticales. ¿Ok, chicos? Bien. Ahora hablemos acerca de los procesos de formación de palabras, ¿ya? Según la morfología, hay seis procedimientos para crear palabras. El más productivo es la derivación. ¿En qué consiste la derivación? Es un proceso en el cual una raíz se asocia a un morfema derivativo. Puede ser uno, dos, tres, puede ser un prefijo, un sufijo, no importa. Pero basta que haya uno y eso es derivación. Así como barbero, dudoso, desiguales, ¿ya? Prefijo, sufijo, pueden venir los flexivos. Los flexivos no pasan nada, no afectan. La composición se da cuando unimos dos o más raíces, ¿ok? Por ejemplo, verde y negro, sacacorchos, posavasos, ¿ves? No hay derivativos, ¿ok? Puede haber género, número, eso sí, los flexivos no afectan, ¿ya? La parasíntesis, hay dos modalidades de parasíntesis. Una que se da a través de la composición más derivación, ¿ok? Composición más derivación, por ejemplo, libre cambio. Y aquí le añadimos un morfema derivativo. Pista, ropa vieja, ropa viejero. Acá tenemos un morfema, una composición, ropa vieja, y tenemos un morfema derivativo. ¿Ok? Acá también pueden haber flexivos de género, número, yo puse ropa viejero, ropa viejera o ropa viejeras. Los flexivos no afectan, ¿ya? El morfema derivativo es el importante. Esta es la parasíntesis más conocida, la más frecuente, la mayoritaria en las palabras. Pero también tenemos una que, por favor, tomen la atención a esto, se da con infinitivos. ¿Ya? Endulzar, empolvar, encajonar, terminan en ar, er, ir, ya está. Ese es un sufijo. Y luego traen un prefijo, en, en, en. Es decir, en dulce, en polvo, encajonar, ya. Tienen prefijación y sufijación. La raíz está en el medio. ¿De acuerdo? Solo para infinitivos. Luego tenemos las siglas. Las siglas son palabras formadas por las letras iniciales de otras. Y la característica es que esta palabra se deletrea. Se lee por deletreo. Los acrónimos, en cambio, no se deletrean. Se silabean. ¿Ya? A pesar de que también son formadas por letras iniciales de otras palabras, por sílabas, se silabean, ¿no? Mercosur, radar, ovni, ¿no? A pesar de que tú ya sabes, significa objeto volador no identificado. Luego tenemos el acortamiento, ¿no? El acortamiento es aquel proceso que se da cuando tomamos solamente un pequeño segmento de la palabra, ¿no? Cine, auto, moto. ¿Ok? Bien. Veamos aquí el siguiente ejercicio. ¿Rofa? Sí, coméntame. ¿Cómo sería Mercosur es un acrónimo? ¿Por qué sería eso? ¿Por qué es un acrónimo? Sí, profesora. Ok. Mira, ¿por qué es un acrónimo? Porque es una palabra formada por las letras iniciales de otras. Ok. Voy a dejar de compartir un ratito la diapositiva. Me voy a ir al buscador. Ya. Para reconocer su silabeo. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Me está saliendo ya la búsqueda. Ustedes también lo pueden, si les interesa, este, buscar la información precisa. Bien. A ver, a ver. Creo que por acá, no, no. Esta página no me sirvió. Pero voy a compartir la que tengo aquí a la vista. Ya. Ustedes están viendo mi pantalla completa, ¿cierto? Sí, ya empezaron a ver. A ver. Deben estar viendo ahorita el buscador. Y acá tenemos el significado de esta, de este acrónimo, ¿no? ¿Por qué es un acrónimo? Porque es una, MERCOSUR es una palabra formada o de las palabras mercado común del sur. ¿No es cierto? Mercado común del sur. Entonces, se han tomado las sílabas iniciales de otras palabras. Ahora vuelvo a mi diapositiva. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Como mercado común del sur es una palabra que se puede silabear en tres sílabas. ¿No es cierto? Tenemos esto. Tres sílabas. Entonces, por eso se le llama acrónimo. Yo digo radar. Dos sílabas. Yo digo OVNI. Dos sílabas. ¿Ok? Lo puedo pronunciar como una palabra, silabeándola. En cambio, aquí tengo que deletrear. C-T-P-F-M-I. No son sílabas. Son letras. D-N-I. Deletreo. Esa es la diferencia entre acrónimo y sílaba. Bien. La palabra encuadernar. ¿Qué proceso de formación de palabra ha pasado? ¿Qué es? Composición, derivación, parasíntesis. ¿Qué es? Ojo, termina en infinitivo que les dije. Claro, es esa parasíntesis especial, ¿no es cierto? Claro, ahí está. En y ar. Prefijación, sufijación, ¿no? Panadero. Muy bien. Derivada. Viene de pan. La tres. No, no es derivación. ¿Qué es la tres? Lo acabo de explicar. ¿Qué es la tres, chicos? Claro, es una sigla. Se tiene que deletrear, ¿no? P-N-U-D. ¿No? Muy bien. Entorpec... Perdón, cuatro. Soldador. Soldador. ¿Qué es soldador? Derivada. Viene de soldar. Entorpecer. Mira que se parece a la uno. Parasíntesis. Muy bien. Láser. Láser. Acrónimo. Muy bien. Es un acrónimo de palabras formadas del inglés. Insuficiente. Insuficiente. Viene de suficiente, ¿no es cierto? Derivada. Muy bien. La ocho. Sigla. Muy bien. Radar. Ya la vimos. ¿Qué es radar? Acrónimo. Muy bien. Porta lápices. Muy bien. María. Andrea. Lady. Elizabeth. Composición. Muy bien, chicos. Muy bien. Abby. Abby. Así se pronuncia, ¿verdad? Y... Ah, ok. Listo, chicos. Entonces, ya con esto nosotros ahora nos vamos a ver. Voy a dejar de compartir este material y voy a mostrarles las cuatro preguntitas para esta clase, ¿ok? De la evaluación. No se olviden, siempre entren, por favor, a la plataforma del Moodle, ¿no? Y ahí pueden realizar también sus demás consultas. Ya lo tengo. Vuelvo a compartir pantalla. A ver. Estoy empezando a compartir. Ya está. Vamos a resolver entonces este pequeño ejercicio de aplicación. ¿Ya? Pregunta número cinco. Dice, morfológicamente, las palabras, la palabra es clasificada como variable o invariable. La primera recibe modificaciones en su estructura por la aplicación de la flexión. La segunda, no. Según esta aseveración, seleccione la opción en la que se presenta más palabras variables. Invariables, perdón. Invariables. A ver, en la A, tenemos una en la palabra que. En la B, nadie, tarde y A. Tenemos tres. A ver, sigamos viendo. Mañana, adverbio, para, ti. Tenemos tres. También tres. Hay dos. La D, a ver, no, sí, hoy, A y con. Tenemos cinco. Ah, por eso viene a ser nuestra clave, ¿no? La D. Perfecto. Perfecto. Pregunta número nueve. Una palabra puede ser segmentada en unidades mínimas, significativas o morfemas. Este procedimiento es denominado segmentación morfológica. Según ello, seleccione la opción en la que se presenta correcta segmentación morfológica. A ver, en la número, en la letra A, bordó estos, perfecto. Mi clave es la A, ¿sí? A ver, la D. Inés guardó, ah, no, acá hay un error en los, pues, ¿verdad? En la D, ellas, faltó género. Tintero, viene de tinta, faltó segmentación. ¿Sí? Errores las demás. La número 10. A ver, la 10, me dices que la clave es la C. Esta. O sea, compra-venta, composición. ¿Cierto? Vamos a cambiar el colorcito. Entre cortado. A ver, acá tenemos dos raíces. Entre cortar, tenemos morfema derivativo y por eso tú le dices parasíntesis. Bien, UNESCO. UNESCO es un acrónimo porque son formadas por las letras iniciales de otras, ¿verdad? Y por último tenemos maquinista, que es una palabra que deriva de máquina. Ahí está, la 10. Muy bien, chicos. Y la última, la última preguntita, nos hablan acerca de los procesos de formación de palabra. ¿No es cierto? Dice, la lengua, las palabras de la lengua española son formadas mediante varios procesos. Entre los que destacan la flexión, la derivación, la parasíntesis y la composición. Según esta afirmación, ¿cuáles son los procesos empleados en la formación de las palabras subrayadas de los enunciados? A ver, curiosidad. O sea, curioso, curiosidad. O sea, ahí tenemos una derivación. ¿No es cierto? A ver, ovni, objeto volador no identificado. Este es un acrónimo. ¿Cierto? Posavasos. Muy bien, es una palabra compuesta. Muy bien, compuesta. Ponemos una C. Embotellar. Ah, termina en infinitivo, ¿no? Embotella. Aquí está la prefigación y sufigación. Esto es parasíntesis. Y la última, objetos. Viene de objeto. Nada más tenemos aquí el género masculino, el número plural. Y es una palabra, por eso, flexionada. Presenta flexión. Nada más. Tu clave, la letra D. Bien, chicos. Entonces, los dejo felices y contentos. Espero que hayan aprendido la clase del día de hoy. Y, bueno, esperemos alentar con mucho, mucho fervor a nuestra selección. Que tengan una bonita tarde y que todo nos vaya súper bien. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Muchas gracias, mis. Cuídense. Gracias, chicas. Gracias. Gracias.